No estamos aqui para discutir si una epidemia zombie es posible o no, aunque seguro que a muchos de vosotros os gustaria que un brote fuera real y de esta manera poder usar ese bate de beisbol que a todos nos gusta tanto. en este video vamos a dar algunas ideas sobre donde podriamos ocultarnos en el hipotético caso de una epidemia zombie. top 10 lugares para esconderse de un apocalipsis zombie en la vida real los bancos puede ser un buen lugar para ocultarnos durante unos dias ya que la mayoria de los bancos tienen una entrada bastante fuerte que son controladas por camaras y que se pueden cerrar electronicamente. sin embargo todos los bancos estan situados en zonas muy pobladas lo que quiere decir que habra muchos zombies fuera que haran que salir a por provisiones sea casi un suicidio. las granjas si elige este lugar es inevitable la construccion de 4 paredes para asegurar el perimetro. por lo general son buenos lugares ya que tendran una fuente de agua y ademas suelen estar ubicadas lejos de las ciudades lo que las convierte en excelentes lugares para estar durante el brote. mina de la montaña una mina podria ser un buen lugar para esconderse durante el brote pero solamente si tiene controladas todas las entradas para que sea segura. algunas minas tienen filtro de aire y purificadores de agua por lo que no tendran que preocuparse por eso. las minas estan lejos de los complejos urbanisticos y suelen estar cerca de fuentes de alimentos autosostenibles como las granjas. si es asi usted tendria que salir durante dias para recoger los alimentos o crearse su propia zona de sembrado cerca de la mina y plantar sus alimentos por sus propios medios. los castillos estos lugares fueron construidos para protegerse de hordas de enemigos sedientos de sangre, pues basicamente lo mismo que si la amenaza fueran zombies. algunos castillos parecen mas pequeñas ciudades fortificadas por lo que se ahorraria muchisimo tiempo en la construccion de paredes y se podria invertir mas en plantar comida o buscar recursos. las carceles las carceles son uno de los lugares mas seguros para estos casos y si son lo suficientemente grandes pueden albergar a muchas personas sin preocuparse demasiado por la privacidad. en realidad el principal problema de estos lugares es hacer que los prisioneros la desocupen primero ya que estoy casi seguro de que nadie querria compartir su vida con un monton de criminales. las casas de seguridad algunas casas modernas se construyen con caracteristicas especiales que las convierten en verdaderas fortalezas. estan totalmente automatizadas y sus puertas y ventanas se cierran con una cobertura de metal. las casas de seguridad representan la nueva expresion de estar preparado para las peores situaciones posibles. aunque obviamente este tipo de casas son muy caras siempre tenemos la oportunidad de entrar en la casa de seguridad de otra persona si el o ella no tuvo la suerte de llegar a tiempo. alta montaña las bajas temperaturas podrian ser muy util para desactivar a los zombis ya que estas congelarian sus extremidades muertas al no tener circulacion. pero tambien debemos tener en cuenta que son lugares donde la escasez de alimentos podria representar un problema. en cualquier caso las altas montañas en su mayoria estan deshabitadas lo que significaria la posibilidad de vivir mientras que el problema zombis se propaga por diferentes areas. base militar las bases militares son buenos escondites si te gusta comer alimentos enlatados. en ellas tendras un monton de municion y de armas para proteger el perimetro y seria mejor aun si esta se encontrara lo mas lejos posible de la civilizacion. de todos modos debe tener en cuenta que con tantas armas en su poder seguramente ahora se enfrenten a un problema mas grave que los zombis que no es otro que personas vivas teniendo armas. plataformas marinas estas islas artificiales pueden ser un buen lugar ya que estan muy lejos de la costa y son casi indestructibles. si eres un apasionado de la pesca entonces esta seria la mejor opcion ya que vivira como un marinero en medio del mar y jamas se volvera a preocupar de los zombis. incluso si nuestros podridos amigos aprendieran a nadar hay pocas probabilidades de entrar en estas construcciones ya que algunas de estas solo son accesible por via aerea y estan ademas muy por encima del nivel del agua. isla desierta sin ninguna duda si esta buscando el escondite definitivo para un apocalipsis zombi debe buscar una isla desierta. es la mejor opcion ya que tendria comida, agua y tambien un lugar para construir una casa. lo mejor de todo es que las hay que solo tienen una entrada y algunas de ella aun no han sido tocadas por el hombre lo que quiere decir que los recursos que podemos encontrar en ellas son practicamente ilimitados. es la mejor opcion es la mejor opcion es la mejor opcion es la mejor opcion